Las cinco letras que atorban a tu hombre Ya se quedaron en mis peces apasionadas Cada una de ellas me recuerda aquella noche Donde la lluvia sin clemencia nos mutaba Tu me estrechaste fuertemente entre tus brazos Y yo sentí con que el placer me desmayaba Cerré los ojos esperando que tu imagen Dentro de mi alma se quedara bien grabada Como la haré, como la haré, como la haré Para vivir eternamente entre tus brazos Porque el cariño que esa noche me entregaste Me da parteando el corazón en mil pedazos Y con esta canción un saludo muy especial Para Pablo Juentano, viejo Como, 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 como Sal, 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 sal Tu me estrechaste fuertemente entre tus brazos Y yo sentí con que el placer me desmayaba Cerré los ojos esperando que tu imagen Cerré los ojos esperando que tu imagen Dentro de mi alma se quedara bien grabada Y yo sentí con que el placer me desmayaba Me va partiendo el corazón en mis pedazos ¡Jesús, el rechero de cielo!